Y que hubo camaradas, bueno como andan, espero que anden al sinón Miren, ahora les voy a enseñar como hago mi masa para las carpas Muchos ahí me comentaron y me mandaron mensajes en un video que hice que No sé como lo titule, que pesco más de 20, 30 carpas, algo así en menos de una hora Este, si no han mirado el video, vayan y mirenlo, pescamos muchas carpas Y muchos me preguntaron, hey pues como hiciste la masa, que tipo de masa usas Que tipo de carnava y todo eso, este No les pude contestar a todos, muchos nos mandaron mensajes privados en Instagram y todo eso No les pude contestar a todos, bien, pero Les voy a hacer ahora este video, esta, esta carnava de masa Yo no la inventé, ni nada de ese jale Lo he visto en varios canales, no puedo decir uno exactamente Porque lo he mirado como en 10, 20 canales que miro Unos en inglés y otros en español Pero yo no pongo todos los ingredientes Los que, ahí yo miro que le echan muchas cosas Y yo no le echo tantas cosas, lo mismo yo lo hago más simple Pero así, así parece que jala Pican de volada, si quieren vayan y miren El otro video que puse Al igual hora, ahorita lo voy a hacer Y voy a mostrarles que si trabaja Y voy a chequear el tiempo, cuanto dura para picar Así es de que, yo les voy a enseñar todo el proceso Les digo, no puedo decir un canal porque hay muchos He mirado que hacen masa para las carpas De 10, 20 canales fácil Y unos en inglés y otros en español Así es de que, pero si ustedes ponen ahí Carnada para carpa, masa Van a salir muchas recetas Pero esto es lo que yo hago Está simple, no le echo mucho Así es de que, pero yo agarre la idea De YouTube también Aquí ya tengo masa, esta es masa para las tortillas Miren, aquí la puse Es esta mera Masa, harina de maíz Ahí está, este es para las tortillas Es lo que usamos para las tortillas Ahí está, ahora O el otro ingrediente Miren, el otro ingrediente Este es, avena Es la que se come uno Miren Es avena Vamos a echarle Un buen fregadazo de avena Todas las cosas que he hecho aquí Aquí están en la casa No tienes que ir a la tienda La mayoría de personas tiene estas cosas Poquita sal Un toque de sal Nomás para que explote ahí Adentro del agua Otra cosa que quiero echar Es azúcar morena Miren Miren Más o menos Unas dos cucharadas De azúcar morena Listo Así Dos cucharadas Todos los ingredientes Aquí los tengo En la casa El otro ingrediente es Maíz Miren Ahí está Agarras el jugo Y lo avientas Aquí todo No tiene que estar Demasiado mojada Porque si la mojas toda No se va No va a soltar El mismo No se va a deshacer En el agua Porque si la echas bien Bien, bien, bien Bien mojada Y bien prensada Así hecha bien masa Nomás se va a quedar hecha bola Ahí y ya Y si la echas más o menos seca Lo que va a hacer Se va Se va a deshacer Y todos los pescados Van a llegar a comer Y en menos de una hora Tienes que andar pescando Una tras otra Así de fácil Bueno Ahí le echamos poquito Lo vamos a remoler bien ahorita Cuando echen el maíz Dejen más o menos Ahí poquito maíz Porque ese maíz Ahorita van a mirar Lo que vamos Vamos a hacer con ese Vamos a remolerla bien Vamos a juntar Lo que eché La avena La azúcar La sal Todo bien Y vamos a usar agua de la llave Así como está Ya con el jugo Que le eché el jugo de maíz Voy a llegar al agua Y voy a agarrar Poquita agua del agua Y le voy a ir echando A conforme Yo voy mirando Ahí la de esta Pero ya No vayan a usar agua De la llave Si no los pescados Se van a dar cuenta Que 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 les andan Haciendo chanchullo Ya parece que está Toda bien revuelta Muchos le echan Que culés Que todo O sea Un chingo de cosas Pero Yo nomás le echo eso Y Ya la última Ya cuando esté en el lago Voy a agarrar Agua con este mismo bote Y voy a estar echando Vainilla Y ya le voy a echar aquí Ahí les voy a enseñar Entonces Me voy a tener que llevar La vainilla Y el bote Así para el lago Miren Ahí está Y Llévense también Una bolsa de esta Ya para cuando la tengan Toda amasada La pongo aquí Para que no se me seque rápido Y ya de ahí voy agarrando Y poniéndole los anzuelos Ahorita les voy a enseñar Como Y vamos allá Para contar el tiempo A ver cuánto duro En empezar A agarrar cartas Para que miren Que esto no es No es cualquier cosa Y ahora sí Vamos a Hacer este merequetek Aquí traigo la vanilla Miren lo que voy a hacer Voy a echarle Poquillo ahí adentro Ahora este Lo voy a llenar de agua Y ahora sí Lo voy a ir echando Hasta Agarrar la consistencia Que deba de tener Ahora se me olvidó Traerme Maíz extra Para aventar ahí Pero bueno Ojalá y no vaya A mermar Por no haber hecho eso Porque eso es también Muy importante Aventar Para que empiecen a comer ahí Aventar un puño de maíz Aquí es donde voy a poner la masa Yo la modifique Eran de hilo Los de estos Y los ganchos Creo que Los puse un poco más grandes A ver si no merma Con ese jale Pero Pues ya los otros Estaban muy Muy mal Y miren aquí está La masa Y lo que voy a hacer Va a ser esto Miren Agarrar una buena bola Les digo Hay muchos videos de esto Pero como me pidieron Que hiciera Yo un video Pues aquí está Así es como yo le hago Y miren ahí están Estos ganchos Son cuatro Uno Dos Tres Cuatro Los miren un poco grandes Porque los modifique yo Con los que tenía ahí Pero pues no le hace A todos los ganchos Vamos a ponerle Un maíz Y lo vamos a enterrar Vamos a ponerle a todos Y les digo Aquí eche también vainilla En esa En el agua Vainilla Vainilla este Dice mira Miren nomás Ahora Los primeros tiros A mi me gusta echarle Un poquito vainilla Un buen chorro Miren Ahí está Con eso ahí Ahora Vamos a aventarla Mira como se Mira como se hace Todo este Ahí está puesto Ya agarrando Les voy a enseñar El tiempo A ver si se mira Miren 6.56 Vamos a mirar A ver Cuanto tiempo dura Para picar Voy a poner Las otras cañas Me vine ya Un poquito tarde Pero Ojalá Le tengamos suerte Rápido Bueno ya las tengo Las cañas Miren Ya Todo nomás Es esperar Y por eso Traigo la bolsa Miren Para que no se me seque Hecho la masa Ahí Y listo Porque se empiezan A rimar Un friego De moscas Por lo que es La La Vainilla Llevo la primera Llevo la primera Dale Lel Dale Lel Échale 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 Ahí está Buri también Échale Bueno Llevo la primera Dele 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 Miren Que horas son 10 minutos Después Diez minutos Está lleno Dale 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 Bueno no sé Si se miró Pero miren 10 minutos Nomás Para empezar A picar Con la masa Dale Y aquí está Este gordito Que traes Le dimos La caña Esta De mi hija Cuando estaba Chiquita No trae Hilo Pero algo Para que se divierta El cabrón Dejala Dejala Que se canse Un poquito Venga Si Venga Si Venga Si Ahí está Ahí está Miren Chula la carpa Cuaco 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 No se vayan a empezar A ensuciar Mira Uri Mira Mami Mira Mami Dale 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 Dejen ahí En los comentarios Que piensan De 10 minutos Para que empiecen A picar 10 o menos No Se me quedan Digo Pero Está re Que también Se empieza a divertir Uno Pero con tanto Gancho También se caja Vamos Vamos a seguir Dándole Ya se agarramos Unas capturas Chidas Pues se las Mostramos Pero ya miraron Que la carpa Pica de volada Con esta Masa Y esta masa Yo le digo La cachonda Porque Todos se dejan Caer de volada La cachonda Porque anda cachonda La masita Vamos a ponerle A los ganchitos Su maízito Y si no Me equivoco Al ratito Van a empezar A picar Los bagres Ya iba a decir Los bases No Los bases Esta cabrón Para que piquen Con esto Pero el bagre Si El bagre Empieza a picar Ahorita En la tarde Y si pica Se los vamos a enseñar Para que miren Que esta Esta masa Es Esta es algo Del otro Pinchimundo Les digo Hay muchos videos Pero me pidieron Que yo les dijera La mía Y ahí está Vamos a aventar ¿Qué? ¿Qué? Es divertido No es divertido No es divertido ¿Qué? Ah se saltó ¿Por qué? No No es nada Se saltó Ahí viene Hay que... Hay que... ¿Qué? ¿Qué? La carpa Es un cart Es un cart ahi fue ahi fue ahi fue eh? donde? mira y peleadora la carpita vengase trátese wow wow de la barranca eres caniha vengase y luego tenia gancho grande ahi sangro poquito pero esta buena no no pelero mira mira el gato Estaba agarrando Oye Uri Oh esta grande Pues se acerca Vamos a voltearla a la caña Espérate Si Oste 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 Ay no tengo guante Espérate 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 Ah Se traerno la alina Ahí esta donde estaba Con la masa miren Mira como si miren su boca adentro Eww Esta grandote miren Miren para atras ah 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 move he's gonna poke you guys ah 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 move he's gonna poke you ah there we go baby baby is this the same one he got oh it's so fat look at my 30 oh oh my goodness god they are more this is more bigger look this catfish is more bigger oh yeah oh 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 Gracias por ver el video.